...pues llegó a Madrid y le presentaron a don Antonio Chacón... ...y entonces le dijo que de dónde era... ...dice, ¿cómo te llama niño? ...yo me llamo Pepe Tejada... ...dice, no, pero de dónde era... ...dice, yo soy de un pueblecito de Marchena... ...de un pueblecito muy cerca a Sevilla... ...estábamos saliendo... ...íbamos toda la noche a un... ...a un pequeño cabaret... ...que había en la calle de Alcalá... ...íbamos todas las noches allí a... ...a un palquito que no ponía... ...y salió Marchena con aquellas melodías tan bonitas... ...con aquellas colombianas, con aquellas vidalitas... ...y yo digo, oye, cosa más bonita... ...y ese fue el que me hizo... ...vamos al arte flamenco... ...sui contratado... ...por Marchena... ...entonces con Pepe Marchena... ...dice yo... ...tres o cuatro meses de turné... ...en pleno siglo XXI... ...y casi 40 años después de su fallecimiento... ...ha llegado la hora de situar... ...de una vez por todas... ...la figura de José Tejada Martín... ...Pepe Marchena... ...en el lugar que se merece... ...dentro de la historia del flamenco... ...un lugar preferente... ...con independencia de opiniones... ...o de críticas... ...porque ha sido una figura significativa... ...que ha ayudado... ...con más de 50 años de su vida y su trabajo... ...a escribir en primera persona del singular... ...una página muy importante de esa historia. De manera categórica podemos afirmar... ...que Marchena fue... ...entre otras cosas... ...lo siguiente... ...padre... ...esposo... ...hijo y hermano ejemplar... ...exquisito con las mujeres... ...espléndido con sus amigos hasta la exageración... ...ególatra... ...narcisista... ...ludópata... ...mal empresario... ...profesional íntegro... ...solidario benefactor... ...mágico conversador... ...y sobre todas las cosas... ...artista.